Precisamente en Chinchero, donde terminó, pues, este campeonato, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos en Plan Prácticas de Chincheros. Este es nuestro debut oficial en un evento oficial también del Mopla. Y esperemos que nos vaya bien. Como lo has dicho, somos únicos en la categoría, así que vamos a ir de menos a más cuidando la máquina. Bueno, nuestro objetivo es completar la carrera y estar en el Superpray Chayuani. Esta carrera, esta competencia que es de pura tierra, donde seguramente se van a divertir bastante, de manera muy especial, ¿es muy apropiado para tu coche, para tu yuela? Sí, sí, lo hemos estado haciendo reconocimiento a la ruta y se adecua para este tipo de carros, ¿no? Conocemos también la ruta, como somos de la zona, este, conocemos un poco, ¿verdad? Y eso es también parte que nos ayuda, en parte, ¿no? Bueno, vamos a recibir también, a ver si se aproxima un poquito más, de los saludos correspondientes, navegantes, Edwin Huancas. ¿Cómo estás, Edwin? Un placer de conversar contigo. Bienvenido a Aguación del Sur. Buenas tardes, este, Aguación del Sur. Bueno, Edwin, un poquito nervioso también, ¿no? A pocas horas de lo que será la fiesta esportiva. Falta menos de 24 horas para esta fiesta esportiva que se van a, el día de mañana, lo van a disfrutar seguramente bastante. ¿Hay posibilidad de que alternen el manejo? ¿Has conversado con Richard o Richard simplemente será el piloto? Sí, siempre Richard va a ser piloto, estoy acompañando. ¿Tú no quisieras, en algún momento, sentarte? Sí, más o menos, sí. ¿Por ahora no? Por ahora no. Pero depende también si Richard aceptará, ¿no? Sí. Bueno, Richard, a ver, sobre este escenario deportivo, tú seguramente ya conoces algo. ¿Qué te parece el escenario que será el día de mañana y terminando con un espectacular Super Pride? Este, sí, este, el primer especial es casi recto, no hay muchas curvas. El segundo especial sí es, este, bien técnico y en caso también por partes, la mayor parte está roto y hay que ir pirando en la máquina, ¿no? El primer especial es de dónde a dónde. El primer especial es la partida, si no me equivoco, por Llimpe, por Chuparo, por Uripa, Vista Alegre, hasta la partición de Ragnacancha. Ya. De ahí será el segundo especial. ¿Regresarán para ahí y luego irán al otro lado? Sí, sí, se repite el primer especial dos veces, ¿no? De ahí se va el segundo especial. Solamente habrá tres especiales. Tres veces salvo que haya útil ahora algún cambio de parte de la comitiva, ¿no? Bueno, lo que nos han dicho ya el presidente de Motor Club Andabuelos, el amigo Alberto Navarro, de que serán los tres especiales, con la finalidad de que se termine en una hora apropiada el Super Pride. Claro, porque si bien recordamos el año pasado también creo que se culminó ya en unas, un poco de noche, ¿no? El Super Pride de Chincheros. Me imagino que esta vez se están revendo las cosas y parece que la partida también va a ser un poco temprano para devolver toda esa situación. Agradecer a quienes tu participación, tu presencia en esta espectacular competencia Rally en Uripa el día de mañana, Benchal. Sí, este, en primer lugar agradecer a ustedes también a la prensa por llevar la cobertura, a toda la afición, a todos tus seguidores. También permíteme agradecer a mis auspiciadores, que gracias a ellos estamos acá haciendo lo posible para ser partícipes de este evento. A Constructora Electroservicios Nuevos, a Agro Servicios Perú Andino, a Agropecuaria San Juan, a Semilleras Bider, a GK Monteyer L, a mis amigos que incondicionalmente me están apoyando, Yoni Arango, Yon Canón, a todos ellos, ¿no? Agradecer infinitamente por su apoyo. Gracias a ellos estamos acá. Tu palabra final es a Erwin Huanca, de Innovación del Sur. De acuerdo a la orden de partida, era Richard Alfaro, Richard, buenos días, ovación del sur. Estaban programados en el punto de partida en el primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, hemos tenido unos inconvenientes en la parte administrativa, ojalá que se solucione ya, pues si no, será para la próxima ya. O sea, ¿hay algunas observaciones que están ahí? Sí, sí, ya pues, ojalá que se solucione, si no, como le digo, ya será para la próxima. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Richard Alfaro, un saludo para Erwin Huanca, también navegante del único joiner.